¿A dónde va usted tan elegante? Hay un concierto extraordinario en el Real. Lo preside la reina a beneficio de algo... no sé. Toca Rostropovich. Voy con Concha y Fernanda como siempre. ¿Te gusta el vestido? Ahora me da rabia. Si hubiera sabido que ibas a venir, tampoco yo lo sabía. ¿Cómo puedes arruinar ese vestido tan bonito y tan fino, colgándote esa bolsa de playa? ¿Me vas a regañar? No quiero que llegues tarde por mi culpa. Además, tengo una cita. ¿Me encuentras mala cara? Estás guapísima. Estoy muy preocupada, hija. Tengo apresión. No sabes lo mal que me puse hace unos días. Una fatiga, una debilidad, un vértigo. El domingo me sentí morir. Estoy demasiado pálida, ¿verdad? No sé, no sé si debería quedarme en casa. Por suerte vino tu hermano. Fíjate, si me encontró mal, que se empeñó en llamarte por teléfono. Pero claro, como siempre no había nadie. Y ayer, precisamente te llamé yo. Pero no estás nunca, hija. ¿Por qué no te pones un aparato de esos que hablan solos? A veces me pregunto, ¿por qué pusiste tanto empeño en irte a vivir sola? Aquí hacías lo que te daba la gana. Y al fin y al cabo, he estado fuera de Madrid, mamá. Vas y vienes. Y tu madre sin enterarse. Tengo que comprar las revistas para saber qué pasa con tu vida. ¿Y te enteras? Dios mío, debería haber ido a la peluquería. Cada día estoy más vieja. ¿Por qué te has sentado tan lejos y en la sombra? ¿Crees que conservo tanto la vista? ¿O es que no quieres que te vea? ¿No quieres que te diga que estás demasiado delgada? Que no me gustan nada esos pelos. Y que se te notan los ojos que duermes poco y mal. ¡Gracias! ¡Gracias!